Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita que me estoy muriendo por esa boquita tan uvasa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita que me está pidiendo que besa, que besa la condenada que abraza sin brazo, no sabe nada, así me lo dice mi morenita que me está pidiendo no muertas tan duro, no seas goloso y chupa, que chupa, que es más abrazo y dale un abrazo a tu morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita y mírame, quiéreme, bésame morenita Morena Mírame, aquí estáis Mírame, aquí estáis Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita Que me está pidiendo que guste, que guste la condenada Que abrazo sin brazo, no sabía nada, así me lo dice mi morenita Que me está pidiendo, no muerdas tan duro, no seas goloso Y chupa, que chupa, que es más sabroso Y dale un abrazo a tu morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Bésame morenita, 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 bésame morenita